Por lo que sé, no muchos leyeron lo que se publicó, así que no sé si tenga tanto sentido, pero Felipe me preguntó y me atreví a escribir algo de un poema que se llama Quermés 1, de nuestro amigo que investigó ese artículo, que se llama Quermés 1, que es una especie de reflito de ese poema con el texto Mala Onda o Buena Onda, Germán, que dice así. Pero si es puro ruido, no hay capacidad conceptual. Aquí con publicar antologías, elecciones, la promesión insípido, llega a niveles patológicos, un invento de Pete Sampras, antes de que envaneciera él y los que lo juntaron revisando en la misma identidad. Truqueo de traducciones. Me llamaban para fotocopiar los libros de mi biblioteca y luego subrayaba los libros que yo escribí, que yo escribí. En un momento, un par de ellos quería fotocopiar a mí mismo. ¡Wow! No se la puede, necesitan una visa que abra las mismas puertas mudobrianas, la autoridad aurática, fotográfica, autocrática, esquizocrática. Gonzalo Villar, el foro de escritores me interesa, la puta que me interesa, la puta que me interesa, la buena interesante. ¿A quién le interesan esos golpecitos con un intervalo de un minuto a la cabeza del aparato? Muy académico, muy cuicos, permanecen años o meses en la ciudad más cara de la galaxia, una pálida copia de fluxos por espíritu del chino. Muy imparizante, muy amenazante, venga, una necesidad de bollas, una falta de lo mismo pero con una sola L. Nada bueno puede salir de la picada del repanudio de Providencia. Una picada con aspectos barriales en la clase que se va a decir, pues. Bueno, reconozco que las espinillas de gustos en el culo sonan bien. Esa constelación, la del foro se llama 1415, y el grupo de creativos más audaz habría sido tan original para estructurar un libro. Esa cosa de nada y para nada. Solo el timbre ministerial corre por estas lejanías, cuestionar, proponer, resistir, todo eso de mal gusto. Lo entero, muy mal gusto. Conozco bien a algunos de sus integrantes, los tengo identificados. En este país no se mueve una mosca sin que yo no sepa. Algunos piensan que las vanguardias no tienen sentido, que sí tienen un gesto político y radical. ¡Qué horribidos! ¡Qué ociosos! ¡Qué patota mejor ubicada y asegurada en nuestras letrillas! Son a las espinillas de gustos. ¡A vangar, señores! ¡A vangar! ¡Qué jugo! ¡Qué rabia! ¡Qué hora es! ¡Qué charcha! ¡Qué mula! ¡Qué mala! ¡A vangar, señores! ¡Pura mierda! ¡Torecilla, roquera! ¡Tú te lo buscaste! ¡W Harald! ¡Bravo! ¡Bravo!